Hola, ¿qué tal? Soy Javier de las Noticias de Javier Mesarrech y nos encontramos en el Lord de les Alfabegues de Vétera. Desde aquí ya se están preparando intensamente desde el mes de marzo el cultivo de las Alfabegues del 2016. Aquí vemos una de las Alfabegues mayores que podremos ver salir el próximo día 15. Su altura es de 2,43 metros a día 11 de agosto, pero se espera que el próximo día 15 de agosto supere los 2,50 metros. Junto a estas Alfabegues que irán acompañadas de las obreras solteras, saldrán otras tantas que se han estado preparando para la fiesta. Un saludo desde Vétera, desde Pleno Os de les Alfabegues que ya vive intensamente estos últimos días antes de que salgan les Alfabegues de Vétera 2016.